Muy buenas noches, asesinan a otro político del PRD en menos de dos días. El alcalde de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez, fue ejecutado anoche al interior de un restaurante. Para mí fue un amigo, un hermano, porque yo lo quise mucho y lo seguiría queriendo. Yo, donde quiera que se vaya, yo sé que Dios lo va a guiar por su camino, porque le hicieron ese daño, Dios no se los va a perdonar nunca. Nuestro amigo Arturo, nuestro presidente México. Sin indicios del asesino, hoy por la tarde se ofició una misa y se rindió homenaje de cuerpo presente al presidente municipal de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez. Asesinado anoche mientras cenaba en una pozolería. Los testigos refieren que pasando las 11 de la noche vieron a un hombre encapuchado pararse afuera del restaurante Casa Vieja, quien disparó a través de una de las ventanas. El alcalde recibió tres impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros en ambos brazos y el tórax. Fue trasladado a un hospital donde murió minutos después. Ya basta de querer ser un buen servidor público y que eso te cueste la vida. Ya basta. Ante los rumores de que el homicidio del perredista, quien aspiraba a la reelección, tendría un móvil político, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, intentó frenar esos comentarios. Es muy importante que este no sea un tema que se trate de colocar en medio para enfrentar, en este caso, al PRD con el gobierno. El gobierno del estado, a través de sus instancias, la fiscalía, que es autónoma, y quienes puedan colaborar con nosotros, tenemos la obligación de perseguir a quienes hicieron, en términos de la ley, este reprobable crimen. Hago un llamado para que no sea un tema que se quiera utilizar electoralmente. El gobernador señaló que Arturo Gómez Pérez nunca le hizo comentarios o denunció temores por amenazas de muerte, y advirtió que su relación con él era positiva. ¿A quién le conviene que un presidente municipal que mantenía una relación muy correcta con el gobierno del estado sea asesinado? Al gobierno del estado no. Mientras que su página personal de Facebook y la de la presidencia municipal comiencen a inundarse de mensajes que lamentan su asesinato y de pésame para sus familiares. En nombre del gobierno municipal que hoy represento, en nombre de mi familia, de mi esposa Leti y de su servidor, que tengan una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.